Hola, ¿se encuentra purita? No puede recibir visitas, ella recién ha empezado a trabajar así que será mejor que te arrepientes ¡No, no, 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 no! Algunos irán en busca de nuevas ilusiones ¿Te puedo invitar un trago? Y otros buscarán nuevas esperanzas Entonces, doctor, mi hija va a poder volver a caminar Eh, mira, a pesar de las terapias yo creo que no van a ser suficientes ¿Entonces? Vamos a tener que operar No te pierdas, al fondo hay sitio Este viernes a las 8 y 30 de la noche En América No te pierdas, al fondo hay sitio